¡Violencia! ¡Policia! ¡Sangre en las calles! ¡Cuidó la flor! ¡La gente corriendo! ¡Que vamos arriba! ¡Ve a meter! ¡Hisparos en el aire! ¡Ve a meter sin miedo! ¡Todo el mundo corriendo de la carga policial! ¡Nunca te podrás escapar! ¡Por eso que grites nunca nadie te va a escuchar! ¡Violencia policial! ¡Ve a meter por una barrera! ¡Ve a meter a cargar! ¡Ve a meter sin miedo a sus barros no es para disparar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!